Pero por qué, ya de una vez, ya de una vez, ya, tanta cosa. Es que en el fondo, en el fondo me gusta ser VTuber. No, te gusta no bañarte, pues, eso es lo que pasa. No, pues sí me baño, pero es que te digo lo que pasa. Que a veces que me pongo a ver VTubers gringas como Iron Mouse y así, se me hacen muy bonitas. Entonces me gusta ser VTuber a ratos. Pero puedes ser VTuber igual. Puedes mostrar un día tu cara y al rato, si no te quieres bañar, te pones tu VTuber. Pues sí, también. Claro. Ay, puta madre, pero es que no sé si la gente va a querer que vuelva a ser VTuber. Sí, yo creo que sí. Van a ver tu cara y van a decir, no, 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 ponte tu VTuber mejor. Sí, yo también creo, mejor, mejor no muestro mi cara. Cagonazo, mi puta madre. Cagón. Van a decir, no, mames, regústame la VTuber. No me rompa la ilusión. Bueno, mi cookies, no sé, la verdad. Yo creo que deberías mostrar tu cara, honestamente. Ya de una vez ya. ¿Por qué? Te lo digo, ¿por qué? Porque estás perdiendo oportunidades. ¿Cómo rayo vas a ir a la TwitchCon? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo? ¿No ir a TwitchCon? Sí, pero sabes, sí, te tienes una máscara. Sí, pero sabes, sí, te tienes una máscara.